Llega a Super Nintendo un nuevo lanzamiento, desarrollado por miembros del equipo detrás de algunos de los más representativos juegos de peleas. ¿Pero se encuentra este título a la altura de las expectativas que ha provocado? A continuación vamos a averiguarlo. Bienvenido a un nuevo capítulo. Por lo general las reseñas de este canal van apuntadas a los juegos clásicos, pero en esta ocasión nos saldremos del esquema para reseñar un título que se lanzó recientemente para Super Nintendo. Como ya se ha dicho, hablamos de un título estreno. Precisamente su lanzamiento oficial se produjo en el mes de julio de 2017. El juego pertenece al género de las peleas, y se ubica en un escenario de fantasía con elementos góticos. Antes de su lanzamiento este juego produjo gran expectativa. La anticipación se debió a que su desarrollo estuvo en manos de un equipo compuesto por exempleados de la mítica SNK. Entre los antecedentes de esta gente aparecen títulos que hicieron historia en el género de las peleas. Pero sin más introducciones, veamos en mayor detalle el juego que nos ocupa. Al explorar las opciones nos encontramos con los tradicionales modos, entre los cuales se encuentra el siempre bienvenido modo historia. Cabe mencionar que pese a una rudimentaria traducción al inglés, el argumento propuesto en este modo consigue al menos ser entendible. Sin embargo en este caso vamos a omitir los detalles de este aspecto para enfocarnos en los otros apartados del juego. Dicho lo anterior comenzaremos por los gráficos, los cuales causan una buena primera impresión con los atractivos personajes que vemos en la pantalla de selección. Si bien a nivel de diseño los mismos pueden resultar algo genéricos, también es cierto que gozan de un incuestionable encanto. Desafortunadamente al pasar este punto es cuando la calidad visual disminuye de manera tajante. A la hora de la verdad los personajes en acción son diminutos, y están pobremente animados. Mientras tanto los combates toman lugar en escenarios estáticos y carentes de vida, en los que se nota el uso de fotografías reducidas por medio de posterización. Esta es una técnica que implementada de forma correcta puede funcionar, pero en este caso el efecto desentona. Aún así podemos encontrar un par de fondos que resultan agradables a la vista. En relación al aspecto musical nos encontramos con una muy limitada cantidad de pistas, por lo que las mismas se repiten constantemente a lo largo del juego. No obstante este componente también presenta algunos momentos destacables, tales como el tema que se escucha durante el combate final del modo historia. De modo paralelo escuchamos los efectos de sonido. Además de no ser para nada impactantes, estos tampoco presentan mucha diversidad. Aunque se puede decir que como mínimo este apartado se desempeña con nitidez. Ahora toca hablar del punto más importante en todo juego. De manera puntual esto va referido al factor jugable, el cual teóricamente dispone de mecánicas que son comunes en los títulos de pelea de la actualidad. Pero en la práctica este juego se mueve a una muy baja cantidad de cuadros por segundo, lo cual entorpece la fluidez necesaria para poder sincronizar y ejecutar ataques de forma eficiente. Esto se traduce en peleas que por momentos se transforman en un caos incoherente, en el que las técnicas especiales suelen activarse de manera accidental. Tampoco se puede ignorar que solo tenemos 6 personajes. Una cantidad realmente escasa cuando hablamos de un juego de peleas. De todos estos factores resulta un título en el que se volcaron conceptos interesantes, pero da la sensación de que se quedó a la mitad de su etapa de desarrollo. Por otra parte puede que sientas que esta reseña es demasiado dura, dado que hablamos de un juego concebido por un conjunto independiente. Sin embargo sus carencias son evidentes al compararse con otros títulos que se lanzaron hace más de 20 años en el sistema. Más aún recordando que algunos de esos juegos fueron creados por grupos de como muchos 6 integrantes, siendo este el caso de Natsume. Compañía que con limitados recursos nos entregó muchos clásicos de una calidad desbordante. En conclusión el valor jugable del título es muy pobre, por lo que no se recomienda su adquisición. Es verdad que se vería bien en una colección puesto que su caja y manual instructivo tienen una bonita presentación. Pero tal cosa difícilmente justifique su precio. Eso fue todo por esta ocasión. Recuerda que estás invitado a participar con tus comentarios y suscribirte para enterarte de las novedades del canal. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!